Desde hace unos meses me he dado cuenta que muchos de los interesados en irse de Summer Camp se ven sorprendidos ante la realidad del trabajo que significa. Ya sea al momento de ser entrevistados o al momento de comenzar a desempeñar su trabajo como counselors o como support staff. Si bien es real la cara bonita que vemos en redes sociales de todos los que hemos vivido esta experiencia, hay muchos factores que determinan qué tanto vas a aprovechar y disfrutar de esta experiencia. En este video trataré de explicarte la otra cara, otra realidad de este mundo de los campamentos de verano para tratar de hacerte una idea más clara y tú puedas determinar si es algo para ti, algo que de verdad quieras, algo que de verdad te ves haciendo o de plano dices, no, thank you, next. Hola, soy Laura Gutiérrez, your favorite camp girl, trayéndote otro video, solucionándote tus dudas y problemas para irte a otra experiencia donde aprendes, creces, viajas y te diviertes. Oye, ya llevo un tiempo haciendo esto de los campamentos de verano, de los Summer Camps, ¿eh? Y he tenido la oportunidad de escuchar diferentes experiencias gracias a esto. Desde las que les va increíble y regresan el próximo verano, hasta los que los corren y no logran ni terminar su primer verano en un campamento. Todavía existen ese grupito que no tiene un buen nivel de inglés e insisten en irse como counselors y no se quieren ir como staff y luego se enojan y se desesperan y se frustran, pero tampoco tienen un nivel como para ser support staff y, bueno, es todo un multiverso. Te cuento esto solo para que te des una idea de que hay muchísimos perfiles tratando de irse de campamento y que van a los campamentos y que de esto depende la experiencia que ellos tienen y que te comparten y que escuchas y que lees y que afectan su experiencia y no solo la de ellos, sino la de los demás, las que, de las que, o los que, de los que están alrededor de estas personas. Siento que estoy hablando de gente tóxica, pero no, no todos. O sea, tanto positivo como negativo. Pero bueno, basta de rodeos y vamos a, como decimos en México, a lo que nos truje chanchos. O sea, que ya deje de hablar y vaya a lo que cliqueaste por en este video. Siento que no estoy hablando, ya no he perdido. Test para saber si los summer camps son para ti o no. Esto es como una checklist. Si haces palomita, palomita, palomita en las cosas que voy a decir a continuación, ven, por favor, contacta a una agencia, sigue con tu proceso, aplica para el próximo año o lo que tú quieras. Pero si no, de verdad, yo diría que hay que ser realistas o le echas ganas y mejoras para tener estas cosas que voy a decir en tu repertorio de personalidad o de plano, ahórrate problemas a ti, a tu agencia, a tu reclutador y a los niños en el campamento y a tus compañeros que te envías. Please, please. No están en un orden específico o por alguna razón. Todos son igual de importantes, ¿ok? Ahí voy. Tener un buen nivel de inglés conversacional. Ya lo he dicho en otros videos, no necesitas un certificado como tal de inglés con que tú puedas expresarte, darte a entender, cometer tus errores, sí, pero al final que llegue el mensaje que quieres transmitir, que puedas conversar con alguien. Esto es normalmente entre un 40% para support staff y un 80% para counselors. ¿Por qué no puedes ir de counselors si tienes menos de 80? Porque sería algo muy triste para los niños que no puedan entender a su counselor y que tú no puedas entender lo que le pasa o lo que quiere o lo que tiene un niño. Entonces, aquí vamos para hacer ayuda a que los niños pasen un verano muy padre. Es una fecha que ellos ansían durante todo su año escolar. Entonces, no se me hace justo ni es justo, yo creo. No se me hace justo que vayas y así nada más, pues, persinado y a ver cómo te las arreglas. No está padre. Sí se puede mejorar a un nivel básico como para dar a entender y todo y que tampoco sea una pesadilla trabajar. Además, tú sufrirías muchísimo. Si no puedes darte a entender, no puedes entender, de verdad que lloras. Lloras. Debes de saber o estar dispuesto a impartir una actividad. Me oíste bien. No sé por qué voy a estar haciendo. Ya sea que lleves años practicando arte o deporte o apenas hace unos meses te metiste. Tienes conocimientos básicos, pero debes de tener una actitud de disposición para enseñar eso a los niños. Ellos allá en el campamento te van a ayudar a crear tus clases. No es que nada más, pum, llegas y ya impartí tu curso. No, ni siquiera vas a hacer seguramente eso, pero que te vean dispuesto a decir, ay, sí, yo puedo crear algo aquí, algo se me ocurre. Ay, más son niños. Y no lo vas a mantener, no lo vas a entretener con esa actividad. Cuatro horas. Es 40 minutos, seis, seis, cero. 60 minutos máximo, así que, please. No quiero que al rato cuando estés tratando de llenar tu aplicación estés como de, pero no sé nada, no tengo ningún conocimiento, pero no sé. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta hornear cupcakes, pasteles? ¿Te gusta salir a correr? Ah, ok. ¿Te gusta pintarte? Ajá. Bueno, cositas así. Hay que usar las cosas con inteligencia. Y es donde les digo actitud y creatividad. Debes de tener alguna experiencia con niños. Por aquello de la paciencia y la manera en la que les hablas a los niños. Y cómo haces que te hagan caso, también es importante. Ya sea con tus primos, con tus hermanos, con tus vecinos, con quien seas. Si cuidaste al hijo de la amiga, de tu mamá, de tu papá, lo que sea, en las fiestas, bodas, 15 años, bautizos, divorcios, funerales. Eso cuenta. Eso lo puedes poner y lo vas a usar a tu favor. Por aquí es maña, pero también astucia, audacia, visión. Y si no, busca cómo. Antes de irte, voluntariate en algún lugar o con tus familiares o con tus vecinos. El chiste es tener un conocimiento y que sepas. Porque de plano, a veces me ha tocado ver a gente que no sabe cómo hablarle a los niños que quieren que tengan una madurez de su nivel. O no los dejan ser niños y les cortan sus ilusiones. Y los tratan muy feo. Entonces, es una oportunidad también de recordar que no hace mucho tú tuviste esa edad. Tenías esa energía y tenías esa creatividad de imaginación. Así que se vale aprender de esa oportunidad desde esa perspectiva también. ¿Sabes hacer trabajos de casa? En casa. Es decir, barrer, lavar baños, lavar platos, trapear, hacer tu lavandería, etc. Ya me entiendes. Ay, esta es súper importante. Porque ha sido la que más polémica ha causado y drama, drama, drama. Tanto de los internacionales como de nosotros. Dios mío. O sea, no quiere decir que te van a explotar y vas a convertirte en modo excelsa por todo el campamento. Pero sí, por ejemplo, tu cabaña. Hay que mantenerla limpia. Hay que lavar cuando se vayan los niños. El baño, limpiar las camas. Pues, cosas para mantener tu área limpia. Y ya después, cuando sean actividades juntos, antes de que lleguen los niños o cuando se vayan. Pues, entre todos el staff, todos los counselors y el staff, se juntan y no sé. Se dividen actividades como limpiar el dining hall, limpiar la cocina, limpiar el field sport, limpiar el waterfront. Cosas así son normales, ¿ok? Son parte de tu trabajo y nada de estarse quejando como si nunca hubieras hecho nada de esto en tu casa. Y si nunca lo has hecho, shame on you. Aprende. No, la verdad sí se ve muy mal cuando alguien se empieza a quejar. Y por hacer cosas que al final vas a aprender a hacer algún día. Y además te están pagando para que las hagas. Y luego hay gente que también dice como, no está mi contrato, no sé qué. Se te va a caer la mano por acoger una score. Se te va a caer el pie. Te vas a cambiar el nombre. Ah, ah. Al contrario, ¿cuáles pueden ser los beneficios? Quedar bien. Ah. Trabajar en equipo. Oh. Terminar rápido. Ah, ok. Por favor. Por favor, empatía, chicos, empatía. Esto me lleva a la siguiente y última, que creo que engloba todo. Tienes que tener una buena actitud. Si te rompieron el corazón antes de ir al campo. Si te corrieron del trabajo. Si estás teniendo una crisis existencial o de identidad. Se respeta. Todas esas cosas son tristes. No se les desean a nadie. Pero son parte de la vida, de todos. ¿Verdad? Y recuerdas cómo a veces te has preguntado de cómo de... Yo no le pedí a mis padres traerme a este mundo. Yo no tengo la culpa de que no hayan usado condón. No tengo la culpa de que haya sido el accidente. No tengo... Todo esto... Ah, ah. Ya vamos acordándonos. Bueno, lo mismo aplica con los campers. Con tus chiquillos. Ellos no tienen la culpa de que te haya pasado todo esto. Y ellos van ahí con ansias de conocer gente nueva. Ver a sus amiguitos. Comer comida asquerosa del campo. Y pasarse la bomba. Y tú ahí con una actitud, ni sonríes. Hagan esto, háganle el otro. ¡Vamos! ¡Órale! ¡Levántate! ¡Báñate! ¡Ponte tu bañador! ¡Bla, bla, bla! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Si vas a estar así, por favor, mejor quédate en tu casita. No queremos esa representación cultural en el campamento. Tampoco te digo que cumplas con los estereotipos, pero... ¡Venga ya! ¡Salirte del cascarón! Y si no tienes actitud, pues fake it till you make it, como dice Riri. O sea, believe me, it works. Si te sientes mal, si algo está pasando en casa, que eso también pasa. Está bien, pero no siempre. Es que hay gente que de verdad les va a sorprender verla. Siempre tiene una cara como si hubieran olido vómito de bebé. Y se los aseguro que bebés no van a cuidar del campamento. Pero no, de verdad. Échenle ganitas. Échenle ganitas. Y como les digo en otros videos, parece que no están viendo los directivos y sus supervisors. Pero todo se ve, todo se escucha y todo se sabe al final del día. Como puedes ver, no son muchas cosas que tienes que cumplir. No son muchos rubros que te estoy compartiendo. Pero sí son vitales, esenciales, de suma importancia. Para determinar si eres buen material para el campamento o no. Son importantes para saber si vas a tener un buen futuro en el camp. Si al menos vas a dejar ahí una puerta abierta para un regreso. O para una futura referencia laboral que también es muy buena. En conclusión, no seas mala leche. Y no hagas más complicada la existencia y el trabajo de tus demás compañeros. Dándoles más trabajo por no hacer el tuyo con ganas, de buena gana. De buena manera. ¿Sabes? Ya eres alguien mayor de 18 años. Ya, ya, ya pasaste la etapa de berrinches. Ya pasaste la etapa de quiero llamar la atención. Yo espero, espero. Hay momento, hay momento para todo, créeme, créeme. Suficiente tiene cada persona con sus propias cargas, demonios y problemas personales. Como para que llegue uno y... Llegué uno y... Llegué uno y... Le vomite. Le descargue. Le deposite más problemas. Más tensión, más ansiedad. No, 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 no queremos. No queremos. Tú cumple con tu trabajo. Vive y deja vivir. Y viviértete. Yo soy Laura Gutiérrez. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.